Hola, nos encontramos instalando la estación meteorológica aquí en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Tampico, que va a ser parte de la red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la red ciudadana Mocaltama. Esta estación meteorológica va a medir dirección y velocidad del viento, ahí se puede ver girando la veleta y girando el anemómetro, va a medir precipitación, humedad relativa y temperatura. Esta estación meteorológica complementa a la instalación, a la estación de calidad del aire que ya teníamos aquí instalada, en la que estamos midiendo partículas suspendidas de 2.5 y de 10 nanómetros, ozono, óxidos de nitrógeno y óxido de azufre. Como esta estación meteorológica y esta estación de calidad del aire tenemos instalada otra en las inmediaciones de la refinería, otra estación meteorológica en el club náutico, en la pedrera tenemos una estación de calidad del aire y una estación meteorológica, y en las inmediaciones del puente Tampico una estación de la calidad del aire.